¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. Y bueno, el día de hoy vamos a checar las noticias. La primera que podemos ver es que ya tenemos las grandes conquistas ahí disponibles. Bueno, la preinscripción en pocas palabras. O sea, ¿qué quiere decir esto? Igual a juicios de los dioses nivel profesional. Así que este miércoles tenemos la cita para los juicios a nivel profesional. Estate atento a los mismos. Van a ser un poco más temprano. Voy a estar haciendo los directos un poquito más temprano. Eso casi de la hora de la comida. A lo mejor antes de la comida, después de la comida. Estate atento a eso. También tenemos lo del evento de preferencia de héroes especiales por 2. Que bueno, tiene una validez del 10 de diciembre hasta el 25 de diciembre. 8 héroes especiales con una tasa de aparición de 6% para los de 5 estrellas de preferencia. Ahora, si tú te vas allá, pues como ves, ahí tenemos la gratis. La tasa de aparición, como ya lo dijimos, ahí está 60% de 4 estrellas. Eso es lo que más brilla, ¿no? No está nada mal, no está nada mal. ¿Cuáles unidades están? Bueno, pues muchas unidades muy ricolinas. Por ejemplo, ese pulso humoso de... Brilla. Para mí, desde mi punto de vista, necesito... Aquí está. El pulso humoso 3 de Pent. Nada mal, nada mal. En fin, pero ahora sí que si me quedaría yo con alguno de estos personajes, para serles honestos, sí me quedaría yo con Xander. Porque no lo tengo y porque es el bailacumbias. El legendario bailacumbias, perros. El que rescata, el que se pone a bailar, el chido, ¿no? El que ameniza las fiestas. Así que ese es el que vamos a estar invocando. Y pues vamos a hacerla gratuita, ¿les parece? Y luego hacemos un YOLO allá en el banner de Trampanita. Así que, vámonos. Elis, Elis, Elis. A ver, entonces decíamos que colorless, ¿no? Bueno, pues vámonos azul entonces. Vámonos por ese pulso humoso. Elis, Elis, Elis. Ahí está el humito. Bienvenido a casa, perro. Eso, perro. ¿Y tu caballo? No, pues sí. En fin, F en este banner. Vámonos ahora al de... Aquí estás. Aquí está el de Trampanita. ¿Vale? Tasa de aparición la dejamos ayer en el directo 3.5%. Si no viste las invocaciones el día de ayer, sí sacamos algo. Pero regrésate a ese video, chécalo, el directo. Y luego te vienes acá. Esta es la continuación. Ayer nos quedamos en 3.5% y vámonos. Vamos a darle invocar. Ok, Trampanita. Bienvenida a casa Elis. Bueno, ya la tenemos, pero sumada. Elis, Elis, Elis. En fin, así es esto, es paciencia, es serenidad, persistencia, hay que persistir y dedicación diaria, aparte. Tasa de aparición nos quedamos en 3.5%. Ahí están los yolos. Aparte de esto, dime qué te ha salido a ti. Y me interesa saber qué les ha salido estos últimos días. Saludos al Sakal. Que se quedó con su último ruga, al mejor de los juicios de los dioses, que fue Aiden. Muy bien, vámonos ahora a los eventos. Pues, embate de Mjolnir. Y, estando aquí, bueno, como puedes ver, ya tenemos el... pues ya la fase de contraataque. Así que, si no lo has hecho, pues hazlo. Vale, y... pues, como ves, ya después de que haces el ataque... No, pues, GG, güey. Vale. Bueno, yo la verdad es que ayer lo probé, digo, lo probamos en directo, el modo, y está entretenido. Me gustó, me gustó, nada mal, nada mal. Está entretenido. El nuevo evento, perdón. Y no está mal, así que, chécalo. A ver, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido. Yo la verdad es que no le he podido dedicar mucho el tiempo últimamente, porque han dado un poquito así como que, pues, limitado de tiempo, ¿no? Más que nada, en tiempos libres se han dado limitado. Pero bueno, en fin, espero les haya gustado este pequeño video. Y, bueno, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Saludos!